Menchita, menos fotos, menos faranduleos y concéntrate en rapar lo más rico. Porque después que te suelta, no para de llamarme. Y aunque yo quiero respetarte porque entiendo que la jefa de usted me va a hacer caer en tentación, tu marido, ve, y te lo voy a volver a singar. Le llega, te lo voy a volver a singar, para que esté clara que ya me lo singué. Le llegaste, so concéntrate en menos faranduleos, que tú no estás marcando territorio con nadie, manita. El marido tuyo, sábado en la noche, se lo coge la que quiere, no la que puede. Si me está entendiendo, gracias.